¿Sabía usted que comer una rica tostada con palta o tomar un tecito verde por la tarde ayudaría a mantenerla joven? Tal cual, porque una buena alimentación es una parte esencial para tener una piel tersa y radiante. Si quiere saber cuáles son las comidas que la harían lucir como Lolita, quédese en Mujeres Primero, se lo contaremos. Tener la receta de la eterna juventud quizás no sería difícil de conseguir, porque dentro de la dieta alimenticia, los productos marinos como el salmón es una excelente fuente de omega 3, el cual le aporta los antioxidantes necesarios para proteger, regenerar e hidratar la piel. ¿Qué le parece? El salmón nunca había escuchado que servía quizás para embellecerse. ¿Alimento? ¿Encuentras tú? No. No creo en la alimentación ni siento el cuerpo. Otro que entrega múltiples beneficios es la palta, porque aparte de ser rico y saludable, es ventajoso para la piel. Estimula la formación de colágeno, retrasando el proceso del envejecimiento por su contenido en vitamina E. Así que vaya a comerse sin culpa un nutritivo pancito con palta. Ojo que esto no queda ahí, ¿por qué sabía que una refrescante ensalada con berros dos veces a la semana es capaz de lograr aclarar y mantener radiante su piel? Además que la protegería contra el cáncer. Doble razón para almorzar estos vegetales, ¿o no, chicas? Ya, berros comos permanentemente, me encanta. Ensalada verde con rúcula, espinaca, lechuga, berros, impecable. Y palta también. O sea, voy a quedar ultrajuven. Y no todo se trata de comestibles, porque los té verdes, aparte de ayudarnos a bajarle un par de kilitos, también sería un aliado para proteger la piel de los rayos ultravioletas, ya que reactivarían las células muertas. Beneficio por partida doble. El té verde es antioxidante. Yo había escuchado que hay gente que se pone algunas cosas en la... Comer peterraga, yo había escuchado que hacía muy bien, porque en la cara se te veía mucho más luminosa. Sabía que los frutos rojos, como las moras, frambuesas y arándanos, contienen potentes fitonutrientes que combaten las evidencias del año a nivel celular y molecular. Yo creo que la fruta y también tomar harta agua hace muy bien. Aunque obviamente no podemos dejar de mencionar que estos tendrán mayor efecto si contribuimos con el uso de protección solar, alejarnos del cigarrillo y por último, tener un estilo de vida lo menos estresante, para que no adelante las arruguitas antes de tiempo.